El hecho de que el Yitzelará asegura al hombre, que pese a que es pequeño, tendrá de todos modos paz. Una de las estrategias que tiene el Yitzelará es que es cortoplacista. El cortoplacismo y el laroplacismo. En general en Argentina estamos muy acostumbrados al cortoplacismo. Entonces el Yitzelará, el cortoplacismo es un cálculo que dice, vos quedate tranquilo, hacé lo que tenés que hacer, hacé lo que yo te digo, peca, que después de todas maneras nos vamos a arreglar, va a estar bien. Y a pesar de que interiormente la persona tiene el instinto positivo, el Yitzertog, que le está diciendo no va a estar bien como parece que va a estar, pero de todas maneras el Yitzelará juega con eso, quedate tranquilo que va a estar bien. Él se bendecirá a sí mismo en su corazón diciendo, él se habla a sí mismo diciendo, tendré paz, pues tras lo que en mi corazón ve adecuado iré. Entonces el Yitzelará, como sabemos que el lugar del Yitzelará donde está ubicado es en el corazón y el Yitzertog está ubicado principalmente en el lado derecho y el Yitzelará en el lado izquierdo. Y también de todas maneras el Neshama, el Nefshelokit, está ubicado principalmente en el cerebro. El Yitzertog está el lado derecho, pero el Nefshelokit, el alma divina, está en el cerebro. El Nefshelokit, el alma animal, que no precisamente es mala, está en el corazón. Entonces tenemos que vivir el Nefshelokit, el Nefshelokit, el Yitzelará y el Yitzelatog. No es lo mismo. El Nefshelokit está en el cerebro, es una parte de la Yem, lo antes. El Nefshelokit es un alma animal, que no es mala, es animal. Y después está el Dietzer Toh que quiere cosas buenas y el Dietzer Arach que quiere cosas malas. Entonces la persona dice así, tendré paz porque voy a hacer lo que hace mi corazón. También es parte de la citación del Dietzer, que dice así, miel gotea de los labios de una ramera. Este es un pazuc en Michele, en el pazuc de Shomomela. Pero su fin es amargo como la genjo. La genjo es una planta muy amarga. Que también dice, hoy día hay una bebida alcohólica a base de la genjo. Bueno, si comprendamos primero la cita previa. Vamos a entender primero qué quiere decir. Él se bendecirá a sí mismo en su corazón diciendo, tendré paz, vuestras lo que mi corazón vea adecuado iré. Y con ello, a continuación dice, el saciado con el sediento. Vamos a ver qué quiere decir esto, el saciado con el sediento. Esto se va a dedicar un poco al capítulo, qué quiere decir esto. Es decir, el versículo pareciera implicar que tras lo que mi corazón vea adecuado iré, es la razón de la cláusula anterior. Él se bendecirá a sí mismo en su corazón. O sea, ¿por qué él se bendice a sí mismo? ¿Por qué él piensa que todo va a estar bien? Porque viene detrás del corazón. Pero, ¿por qué tendré paz? Porque marcho tras lo que mi corazón vea adecuado. Esto en general es algo muy de New Age, de los años 70 en adelante, de los años 60, de la época beat, de la hippie. Sí, a ver lo que siento, a ver mi corazón dicta. Sé todo, Woodstock, el recitable en Estados Unidos. Y que hoy también es así. Desde IFA y filosofía. Sí, sí. Hoy en día también reflejo todo eso. Bueno, siempre estuve desde ese momento, desde que hubo esa revolución, que es muy interesante. El rey de toda la revolución beat, beat, de los años 60, 70, la tomó como algo muy positivo. El movimiento de romper los esquemas para poder abrirse a algo diferente, en realidad, como algo profundamente positivo. El problema está en a dónde nos abrimos. Claro. Si nos abrimos a lo que gusta el corazón y hago lo que siento, es un problema. Ahora, si rompes las estructuras estructurales de lo que es el judaísmo, digamos, seco, amargo, un judaísmo repetitivo, rutinario, entonces está buenísimo romper el judaísmo. El judaísmo puede ser seco, amargo, rutinario, y depende de uno. La Torah no es así, pero uno puede transformar la Torah en algo rutinario y seco. Entonces, dice, ¿cómo puede alguien imaginar que precisamente cuando siga los dictados de su corazón va a tener paz? Además, otra pregunta dice, ¿cuál es el significado de Sfot, el saciado con el sediento? Bueno, entonces vamos a ver primero lo que dice el saciado con el sediento. Es decir, Rashi interpreta el término Sfot, dice, en el sentido de unión, como en ustedes juntan un año a otro con el pecado. Es decir, Radak interpreta la palabra como el significado adición, como el número, dice, para incrementar, de Sfot, sumar más, y agreganse fútbol sus holocaustos que agregan Kormanota, sus ofrendas de paz. Rashi interpreta las palabras saciado y sedienta así. Vamos a ver qué dice Rashi. Saciado alude a los idólatras que están saciados y no tienen sed de su creador. Es interesante. ¿Qué quiere decir los idólatras? Primero, ¿qué quiere decir idólatra? Idólatra. Idólatra que es una persona, no precisamente que está en una iglesia o que está, no sé, en un rito umbanda haciendo algo. Claro. No. Idólatra quiere decir, el concepto idólatra es que estoy yo y hay alguien más. Perdón, está Yem y hay alguien más. Es el concepto idólatra. Está Yem y hay algo más. Y el concepto idólatra más fuerte es, está Yem y estoy yo. Eso es lo más chocante de la idólatra. En verdad, lo más chocante no es, está Yem y está un pedazo de madera que la gente le da un poder. Eso hoy en día está, más que nada, descartado. Pero, más que nada, digamos, todo el mundo entiende que un pedazo de madera no tiene poder. Creo que la idolatría más grande que tenemos nosotros en esta generación es el propio yo, el propio ser, el propio ego. Y por eso dice acá que están saciados y no sienten sed. Porque es muy simple. Cuando una persona está saciada de sí misma, no puede salir y ver algo superior. Un famoso cuestionamiento que siempre se le hace a una persona religiosa es que es limitada. ¿Cómo te limitas con la tarot? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que te limites a lo que dice Nalajá, que fue escrito hace 400 años? O que te limites a lo que, digamos, que dijo a Yem hace, estoy hablando siempre del abogado de diablo. El abogado de diablo, sí. Te dicen, ¿cómo puede ser que, bueno, porque a Yem dijo algo hace 2000 años en una montaña, entonces vas a limitar toda tu vida a eso? Y nosotros, ¿qué respuesta damos? Es justamente al revés. La persona que más limitada está es la persona que es esclava de sí misma. Una persona que hace todo lo que quiere es mucho más esclava de una persona que decide correrse del centro de su vida. O sea, él deja de ser todo el tiempo el centro de lo que él piensa, lo que él siente. Se corre y se anule a algún superior, como es ayer. Entonces, ¿quién está más libre? ¿Una persona que está todo el tiempo haciendo lo que quiere o una persona que entiende que no puede hacer siempre lo que quiere? Al revés. ¿No puede hacer todo el tiempo lo que quiere? No está libre, está esclava de sí misma. Justamente es lo contrario. Y por eso dice acá, que están saciados y no sienten sed de su creador. Si sediento alude a crecer de Israel. Ahora, eso es saciados. ¿No? Porque decía, ¿cómo se pasó acá? Saciado con el sediento. Si sediento alude a crecer de Israel. Crencia de Israel es el lugar donde están las Neshamot arriba. Si las Neshamot de Israel. Los que sienten sed y anhelos de temor a su creador y de cumplir sus preceptos. El término Crencia de Israel, cuando es aplicado a lo alto, se refiere al atributo de Malhut. Y cuando es aplicado a la dirección inferior de este mundo, a las almas de los judíos. Este atributo Malhut también es llamado sediento porque también él siente sed por su creador. Interesante, Malhut, en la Sefirot, de todas las líneas tenemos, Malhut tiene algo extraño. Por un lado, es muy importante el atributo de Malhut y el atributo del reinado. Por otro lado, está escrito que no tiene nada. No tiene nada por sí mismo. Y lo mismo le pasa a un rey. Un rey, por un lado, es la persona más excelente, más importante de todas. Y por otro lado, no tiene nada si no tiene al pueblo. Depende del pueblo. La persona depende del pueblo. Y lo mismo es el atributo de Malhut. Por un lado, es el reinado de Ayer. Es el atributo que Ayem usa, digamos, que se expresa la grandeza de Ayer. Y por otro lado, justamente el Malhut, el reinado, nos necesita a nosotros. Necesita a un pueblo que lo corone. Es el Malhut. La idea de esto es la siguiente. El atributo divino de Malhut es la fuente que crea y vitaliza los mundos. Ayer, en su plenitud, es el que está creando el mundo. Pero Ayer sabemos que tiene diferentes sefirones. Y cada sefirah expresa una expresión, un aspecto de Ayer. ¿Cuál es el aspecto donde Ayer está creando y formando el mundo y dominándolo constantemente? ¿Cuál es la herramienta que usa si no es un torneo? Si es un martillo, otro sujeto. Bueno, ¿qué sería? Sería Malhut. El atributo Malhut de Ayer es el que está creando y vitaliza los mundos. O sea, como está escrito, Malhut Ha, tu reinado, es el Malhut, el reinado de todos los mundos. ¿Sí? Malhut Ha, Malhut por la Libra. Dicimos siempre en todas las tres filotes. O sea, la raíz de la existencia de todos los mundos es de Malhut. Sí. O sea, Malhut, por otro lado, también está creado que es la boca. O sea, en el cuerpo está expresado como la boca o la palabra. Acá trae acá abajo, muy interesante, dice... Esta, la última de las diez filotes llamada en Tikud de Zohar, en la Kabbalah, dice la boca de Dios. Malhut es la boca de Dios. La palabra habla de Dios mediante la cual el mundo cobra existencia real. Si la boca y el habla se usa para comunicarse con otros, fuera de uno mismo. Lo mismo, el rey necesita al pueblo. La boca necesita a alguien, tiene una palabra para expresarla a alguien. Uno no habla solo, a menos que tenga un problema, normalmente no habla solo. Esto es lo mismo. El mundo y las criaturas, los otros, posibilitan hablar de un reino divino, porque no hay rey sin nación. Dice, Ayem no puede ser un soberano sin el elemento, el otro. ¿Sí? Ahora... No es... Sí. Esto es interesante, el otro. Para Ayem existe un otro? Hay un otro? Entonces Ayem es... ¿Cómo puede ser? Bueno, en verdad es que Ayem creó esta ilusión, entre comillas, de que hay un otro desconectado de él. Este es el famoso concepto de la Kabbalah de Tsim Tsum. Porque Ayem se contrajo. Ayer no tiene un otro. Ayer no tiene un otro. Entonces está reinando sobre nadie, porque está reinando sobre él. Si todo es Ayem, estoy a cabo. Entonces sobre quién está reinando. Y no hay un otro. Pero no. Ayer mismo, como es todo peligroso, él decidió agarrar y hacer un Tsim Tsum. Inventar. Lo que es decir, crear el sistema de Tsim Tsum. Donde él se autocontrae, ¿sí? Y deja un espacio, en toda la Kabbalah, un espacio vacío, vacío de él, para poder reinar. Tanguero. ¿Qué? Tanguero. Tanguero, sí. Ahora, cuando dice la Kabbalah que es un espacio vacío, es vacío realmente, esta famosa discusión kabbalística hacia el Tsim Tsum. Esa es la famosa discusión que había entre Alta Rebe y el Gabón de Vilna. ¿Sí? Si el Tsim Tsum, ese es un todo un Shure separado para decirlo interesante. Si el Tsim Tsum, la contracción que ayer se autocontrajo para crear el mundo, es verdadero o no. Y el Gabón de Vilna decía, sí, es literal. Ayer, en este lugares, en este mundo, no está igual que como está arriba. ¿Sí? Acá está menos ayer. Así decía el Gabón de Vilna. Y tenía que apoyarse. Era un Gabón. Era un genio talmúdico. O sea, se encontraron y discutieron. ¿Qué? No. No se encontraban nunca, lamentablemente. De hecho, el Gabón de Vilna le hizo un Jerem. Claro. Que excomulgó. Pero el Gabón de Vilna por ahí no tuvo la culpa. A él le llenó la cabeza. Es parte más de esta historia. Sí. De folclore, de lo que pasó. Pero... Y ahí sufrieron los Misnagri. Sí. Y ahí sufrieron los Misnagri. Pensaba, literalmente, que sí. Que hubo una contracción real. Y que ayer en este lugar no está. De la misma manera. No es que no estaba. Literal. Pero no está como está arriba. Y Vilna del Terré dijo. No. Al revés. No es literal. No es literal. No es literal. La gente dice que no es literal. Que ayer está igual de todos lados. Nada más que acá está oculto. Y ayer y en otros lados está revelado. ¿Sí? Perdón. De igual manera. Entonces, cuando acá dice un otro. En verdad, si uno se pone a meditar, no hay un otro. O sea, todos nos fundimos en ayer. Todos somos parte de ayer. Pero bueno. Nosotros nos concebimos como otro. O sea, el estilo del habla que da concreción a la vida mental original de la persona. Malhut es el instrumento mediante el cual el plan creativo original es llevado de la potencial a la realidad manifiesta. Dado que por medio de Malhut cobra la existencia a las criaturas finitas. Y el atributo de Reina de Dios se torna real. Es la fuente de la luz infinita que se extiende a cada entidad individual en el mundo. Y la ilumina y por lo tanto se identifica como la Shina. La Divina Presencia. Bueno. Entonces, en otras palabras, es el atributo que ayer me inventó como que él está hablando. O de fuera, te comillas, que está hablando. Y está hablando de un otro que dice, nosotros somos nosotros. Y nos llamamos otros porque ayer hizo este signo. Ahora dice, seguimos para arriba. También está escrito, tú das vida a todos ellos. La palabra tú, atá, denota todas las letras hebreas del Aleph hasta la tab. ¿Sí? Atá se escribe Aleph. ¿Sí? Citar. Sí. Dice, hasta la palabra tab. Y alude a las tres letras, y alude a las letras, las articulaciones del habla, del estado de Malhut. De las que emana la vitalidad de todos los aspectos de creación. En otra parte se nos dice, no leas Das, Vida, Mejaié, sino traes a la existencia. Mea B. ¿Sí? Es sabido que este nivel que nosotros llamamos la fuente que crea y vitaliza los mundos, es apenas un fulgor, carente de toda comparación con el ser esencial de ayer. Pues es la esencia de la luz infinita, la Isof, no podría resultar la creación de mundos y creatores finitos. Esto es el síntoma, vamos a explicar. Pues infinito y finito no tienen terreno comparativo común. Como se explica en sumo detalle, en varios lugares los mundos con la existencia es solo de un fulgor. Entonces lo que llamamos fulgor es una gara. Es solamente un fulgor quiere decir de un destello. Que nosotros del sol mismo no podemos recibir, entonces recibimos nada más de un rayo. Lo mismo, de la misma esencia de Hashem. Si Hashem hubiera creado, fue esa pregunta, para que Hashem tiene que hacer todo este sistema? Que se llama Zerishtar Yelut. Hay todo un sistema de Kabbalah que se llama Zerishtar Yelut. Que Hashem pasa de un mundo a otro mundo, otro mundo, otro mundo, otro mundo. Y de una sefirah, otra sefirah, otra sefirah. Imagínense, hay cuatro mundos generales. Atsilut, Vriyay, Tziray y Arsiyah. Y después incluso hay mundos que están por arriba de Atsilut. Y en cada mundo hay estas diez sefirot. Como se llama Jojma. Ahora, para que Hashem tiene que inventar todo esto? Toda esta escalera. Hashem puede hacer todo directo, puede haber creado todo de la nada y listo. O sea, Hashem, en su infinitud, puede haber creado directamente un sistema en el cual él dice, bueno, creo el mundo y listo. Pero por qué has tenido que pasar por toda una escalera tan grande, tan alta? Para no quemarnos. Bueno, sí, esto es lo que dice acá. Igual podría haberlo hecho sin quemarnos también. Sí, pero, pero, no. Está bien, no, pero ahí viene la parte del otro lado. Yo siempre pensaba eso, me lo explicaron también. Bueno, uno puede decir, es verdad, Hashem puede hacer todo. Pero la respuesta primera es la que dijo ella. Pero la respuesta que dijo ella primero es verdad, para no quemarnos. Si nosotros no teníamos directamente la esencia de Hashem sin ningún tipo de contracción en el medio, no estaríamos como nos conseguimos ahora. Estaríamos anulados. Tenemos como un robot. Como el manacín que se quema el manacín todo el día. Sí, claro. No estaríamos, no teníamos independencia. Ahora, ella dice, es verdad. Hashem es todopoderoso y puede hacer todo. Hashem nos puede hacer independientes también con otro sistema. Por haber inventado otra cosa. También puede haber saltado todo y con todo eso hacemos independientes. La respuesta está, sí, ayer lo puede haber hecho. Pero si nosotros queremos un orden ordenado en el cual nosotros tenemos que hacer la reversa. Ayer nos crea, pero nosotros tenemos que volver a subir. Y si la crea no está, entonces ¿cómo hacemos? Así que ahí está la respuesta. ¿Cómo hacemos dos para subir? Es como que tengo una escalera que tiene dos peldaños, nada más. Una arriba y una abajo. Bueno, Hashem te puede hacer saltar del primero al último. Buenísimo. Pero vos estás en el último ahora. ¿Cómo subís de vuelta al primero? Porque por nosotros Hashem te dice, yo te hago un favor. Yo hago toda una escalera con cien peldaños para subir donde estoy yo y bajar hasta donde estás vas a estar vos. Es verdad, yo no necesito de todo eso. Yo puedo hacer dos peldaños y listo, pero vos sí lo vas a necesitar los peldaños en la escalera. Porque si no vas a poder subir. Y esto es la gracia. Hashem baja para que vos subas. Hashem baja para que vos subas. Sí. Bueno. Dice, por lo tanto, a ellos se debe que Mahut sea usualmente llamado nombre también. Mahut no es usualmente llamado reinado, sino el nombre nada más. ¿Por qué? Porque como en su nombre fue proclamado rey sobre ellos, un nombre no es más que una extensión y no es la esencia. Tal como un nombre de una persona no es la esencia de esta. Una persona vive en una isla solo. ¿Tiene que tener un nombre? ¿Necesita un nombre? Nadie lo va a llamar. No. Una persona no se auto refiere a ellos mismo. O sea, uno no está diciendo eso. Que después de unos años en una isla solo. Probablemente termine como la película, como el náufrago. Como cuando llega el chico también. ¿Qué? Para pagar impuestos. ¿Qué? Para pagar impuestos. ¿Verdad? Es lo mismo. Es interesante. Un nombre, por un lado, alude a la esencia, pero no es la esencia, solamente un accesorio. Y lo mismo es el atributo de reinado de ayer. El atributo de reinado de ayer no es ayer mismo. Dijimos, porque si fuera ayer mismo, ayer no puede crear con su esencia. No crea con su esencia porque estaríamos anulados. Entonces, ¿qué es el nombre de ayer? ¿Qué es el reinado de ayer? Y es un fulgor. Es algo secundario, pero que viene de un lugar esencial. Por eso está escrito que una persona cuando se desmaya, una manera de despertarlo es llamarlo por el nombre. ¿Por qué? Porque si bien el nombre no es nada, solamente una referencia a una persona, su nombre es una convención de que esta persona se llama tal, por el otro lado, el nombre está conectado con la esencia. Por eso la persona está desmayada, lo llamás por el nombre. La fuerza vital, dice acá abajo, si viste las letras del nombre, como encontramos con Adán, quien puso nombre a todos los animales, o sea, estos nombres fueron de la descripción de las diferentes energías que estaban investidas en cada animal. La fuerza pregunta, ¿por qué a Dama Rillón solamente le pudo poner un nombre a los animales? ¿Por qué a Dama Rillón? ¿Por qué no a otros? No había nadie más. Está bien, pero ¿por qué se le dio a Dama Rillón esta posibilidad? ¿O de dónde sabía? ¿Cómo hizo para ponernos nombres? Está escrito que él entendía la esencia de cada animal, él pudo ver la esencia. Y como pudo ver la esencia, le pudo poner el nombre. Por eso es que cada animal le puso un nombre de acuerdo a la esencia que vio. Y lo viene a través de los padres. Cuando los padres tienen un hijo, está escrito que se le da Rúa Jacobi a los padres de nombrar a ese hijo. Un nombre es algo cualquier cosa. O sea, por un lado es solamente un fulgor, es decir, es un destello, no es la esencia, pero por otro lado refiere a la esencia, se conecta con la esencia. Y cuando no es un nombre yudí? Cuando no es un nombre yudí, entonces, pasan muchos en los videos del Rebe, que le preguntan al Rebe qué nombre poner. El Rebe dice poner el nombre más parecido. O sea, que también era Aminashaman que tenía. También Aminashaman, sí. Alberto porque tenía un signo Abraham. Sí, Aminashaman, sí, las palabras. Alberto, por ejemplo, Abraham. Mario Esmeir. Mario Esmeir, ahí estaba Mario Esmeir. Las lauras en general. En verdad no es que... Sí, en verdad. Sí, no es que obligatoriamente Mario Esmeir. O sea, Mario no es la traducción de Meir. Pero Alberto le dijo, sí, sí, que usen al más parecido. A Mario le pongo Meir, sí, por ejemplo. Sí, como muchos tienen en el DNI Mario, pero se hacen llamar Meir. Bueno, porque en la época de Andes yo me acuerdo. Pero en el momento, o sea. Sí, no me acuerdo, hoy en día ya cambió la ley y se puede poner el nombre de Bosquienas. Pero yo me acuerdo, Miss Morin, en la guichivá, nunca querían decir su nombre por el documento, porque me daba vergüenza. Cuando se llamaban, sí, Roberto, Carlos, Diego. Sí, porque en esos años 70, que en Argentina no se podía, no sé, 80, creo. No hay problema. Hoy en día ya no, no hay problema. Hoy en día ya no hay problema. Hoy en día ya no hay problema. Hoy en día ya se vuelve a poner un libro, que dirían que es un nombre. Exacto. Hoy en día ya no hay problema. Igual ya hay un nombre y ya están judíos. judíos, bueno sí, seguimos similarmente la vitalidad que había en los mundos es meramente un nombre y fulgur bueno, resumen, aquí tenemos una parte la secuencia de la frase, pues tras lo que mi corazón vea adecuado diré, indica que esta es una razón para la declaración anterior, tendré paz ¿sí? así que dijimos, la persona siente que va a tener paz porque va a adecuado su corazón, ¿qué es Ford? dijimos el saciado con el sediento, saciado se refiere al siluólatra, sediento a Israel cuya fuente es el atributo divino de Valhut fuente de los mundos y las criaturas y las criaturas, Valhut es un mero fulgor totalmente incomparable con la esencia de Dios en consecuencia es llamado a un nombre, bueno hasta acá es un resumen de lo que vimos, seguimos un rayo de canela, dice así, ahora bien la fuente de toda la existencia es un mero rayo, como dijimos, un fulgor, un nombre originalmente absorbido por entero dentro de su fuente claro, ¿dónde estaba este aspecto con el cual a Jean creó el mundo? ¿dónde estaba antes de que se creó el mundo? ¿dónde estaba? hasta la fuente con la que a Jean creó el mundo este nombre, este rayito adentro de a Jean, estaba anulado adentro de a Jean como está escrito que si a Jean es infinito entonces tiene que tener un poder finito e infinito a la vez o sea, aparte de ser infinito tiene que tener un poder finito si vos sos infinito si vos tenés un poder absoluto e infinito parte de tu infinitud es también poder tener un poder finito ¿sí? porque si no si no no sos completo si tenés uno y no tenés el otro entonces ¿cuándo a Jean antes de crear el mundo? ¿qué es lo que se expresaba? ¿qué nivel de a Jean? digamos ¿qué es lo que estaba pasando? imagínense como no un espacio físico pero imagínense no se puede imaginar pero era como lo que como dice la presencia de a Jean estaba flotando estaba era todo lo que había no sabemos que había pero a Jean se hacía sentir de repente a Jean dice mi poder infinito mi luz infinita lo voy a correr esto fue el Simpsons lo voy a correr lo voy a ocultar y lo único que se va a expresar de mi ahora es el poder finito ¿sí? y eso es lo que tenemos hoy de acá la expresión finita de a Jean ¿sabes cuál? podría haber sido más gruesa ¿no? ya que estaba más sí más revelación bueno pero la idea está que oculto está todo entonces uno puede revelar uno puede revelar uno puede revelar el infinito dentro de lo finito uno puede revelar en la verdad que el finito es parte del infinito es que es parte que justamente que la finitud de a Jean es parte de su infinitud esto es como a ver cuando un maestro cuando mejor es un maestro más puede bajar el conocimiento ¿no? así es entonces una persona que solamente le puede enseñar un matemático solamente le puede enseñar a sus pares matemáticos bueno es importante ahora un gran matemático que puede bajar un concepto a un lego a una persona que no digamos que no que no entiende matemática eso es un gran matemático ahí en la finitud se ve digamos toda la profundidad de atrás bueno todo se ve absorbido por entero dentro de su fuente como se declara el Pirke de Revelation antes de la creación solo existían él y su nombre ahora su nombre que es el poder finito estaba anulado esto se refiere al nivel de nombre y rayos tal como estaba absorbido o sea no estaba no se ve no sentía dentro de la esencia de la luz infinita antes de que la creación tuviera lugar no fue antes fue después de la creación que este rayo se separó de su fuente o sea la parte finita se separó y se mostró a fin de vitalizar la creación como dijimos por eso este rayo está constantemente en un estado de Ratsó y es interesante ¿qué es Ratsó? Ratsó es voluntad el querer subir lo interesante es que el mundo aunque a veces no lo percibimos el mundo está constantemente tratando de anularse otra vez de incluirse en ayer o sea este poder finito de ayer al ser que en esencia es parte del infinito entonces todo el tiempo quiere volver a su fuente quiere volver a lo que era y que era el poder finito estaba fundido dentro del infinito pero lo mismo el mundo de alguna manera todo el tiempo tiene un movimiento de querer anularse parecería todo lo contrario parece lo contrario pero somos nosotros en realidad el tema no el mundo sí las personas son las personas la materia prima con la que está hecho el mundo sí se quiere anular ahora las personas no necesariamente tenemos un nefjero aquí que es un nefjero a mí es verdad acá trae bueno si quieren ver acá el tema de Ratsó y yo son muy buenas este libro tiene muy buenas las comentarios abajo son muy buenas sí Ratsó y yo en su visión de la carroza divina la manifestación de la fuerza vital divina del mundo de Yetzirá bueno hay un profeta llamado Diegeskel famoso que él vio toda una carroza y toda esta carroza era un concepto cabalístico impresionante bueno y él dice así que él vio el profeta Diegeskel describe las acciones de los animales bueno esta carroza tenía diferentes animales de arriba que tiran de la carroza y ellos se alzan ansiosamente para dar un vistazo arriba al mundo de Bria ellos están en Yetzirá en un mundo y no importa los niveles pero quieren ver al mundo de arriba al mundo de Bria encima del Raquía encima del firmamento que se para Yetzirá de Bria luego se retraen apresuradamente por temor al mundo de Yetzirá todo el tiempo están unidos y vueltas suben ven un poquito y se asustan y vuelven se anulan y vuelven para atrás él lo escribe como los Hayot corren y regresan van y vuelven si la palabra Hayot también se puede leer como Hayut fuerza vital la fuerza que da vida a todos los mundos entonces el constante estado de flujo de correr y volver la fuerza vital no es estática pulsa de hecho se evidencia en el latido del corazón y el pulso entonces el corazón mismo todo el tiempo laque diástole y sístole ¿no? diástole todo el tiempo si la inhalación la exhalación del hálito y también fíjense que nosotros también estamos todo el tiempo en una dicotomía de materia espíritu materia espíritu materia espíritu tenemos un momento que somos espirituales pero enseguida después nos tardamos muy materiales y después volvamos a querer ser espirituales esa dicotomía está siempre ¿qué somos? materia o espíritu porque son parte de los dos somos los dos somos materia el cuerpo material y la inhalación espiritual entonces claro el cuerpo incluso la inhalación también tiene esto de ir y vuelta no sé que el cuerpo la trae vuelta también la inhalación tiene esto de querer alivarse y alivarse y después de entender de que no pero yo no vine acá solamente para irme a otro lado me mandaron para acabar así que vamos a seguir entonces todo el tiempo uno tiene eso hay personas que son igual son más raczos son más espirituales hay personas que por la naturaleza son menos materiales que la materia no es mi caso no es tu caso también hay momentos en la vida hay tendencias generales y también hay tendencias temporales hay momentos en la vida donde en la juventud uno es más altruista siempre dicen que un joven si no es de izquierda si realmente y después por ejemplo de izquierda porque siempre los ideales comunistas o socialistas son más altruistas los ideales porque en la práctica no pero los ideales son más entonces es normal que una persona joven sea comunista haya más comunistas jóvenes que grandes que grandes sí 100% porque los ideales que promulgan los ideales no se crecen entonces ya claro bueno porque ahí volvieron mucho al job a la vuelta al materialismo fueron para abajo eso es normal uno también tiene tiempo tiene momentos de conocimiento espiritual bueno mismo ya va en la semana tenemos los 6 días trabajarás el 7 de hoy dejanzarás son muchos más los 6 que el 1 que sí es verdad bueno aquí y al cabo es lo que tenemos que hacer claro al fin y al cabo lo que tenemos que hacer se pareciera entonces que el estado ideal del receptor de vida fuera el de elevarse a un nivel en el que se trasciende por completo a sí mismo y pierde su identidad individual al fundirse con la infinitud de su fuente después de todo haciendo esto alcanzo un estado mucho más alto de credibilidad entonces claro aparentemente lo mejor sería ser ratzó listo me fundo y luego voy para arriba como hicieron los hijos de Aron entraron a dar vivo entraron a la vista de mi casa listo y se murieron y la muerte desde este punto de vista es lo mejor que te puede pasar o sea según ratzó ¿qué es lo mejor? bueno me desligo de las ataduras del cuerpo y me voy para arriba y terminó pero sin embargo dice no es así pues no para el caos o sea un ratzó que culmina la desaparición del ser hay un creo del mundo hay un creo del mundo para un caos eso es un caos es caótico también es un tou como lo hablamos varias veces en el pasado un montón de veces se me cansaba de hablar ahí está el mundo el tou el mundo del tic ese caos una persona que es tan altruista que dice no sirve para nada el mundo mi shijido o no sirve para nada el mundo me voy a vivir en una isla perdida porque el mundo no tiene arreglo eso es un caos eso es un caos es interesante porque por ejemplo los monjes tibetanos o el budismo que ellos promulgan la paz y la digamos justamente la falta busca la tranquilidad el trascender el caos del mundo y según Hasidut ellos son los más caóticos de todos el estado caótico más grande que hay es estar en una montaña haciendo un voto de silencio durante años es lo más caótico que hay porque yo no te quiero para eso y es lo más egoísta que hay yo siempre lo traigo porque uno dice no es altruismo es egoísmo es fácil claro que lucha tenés si estás en una montaña en silencio con ningún tipo de materia y para luchar están los demás bueno claro entonces bueno lo que pasa es que el ratzóo es muy peligroso porque las sensaciones del ratzóo son muy fuertes las sensaciones de espiritualidad son muy fuertes entonces esto es lo que vos llamás lo leyendo en psiquiatría porque hay un delirio psicótico espiritual hay delirium si existe delirium que es una persona que de repente patinó se le puede un brote psicótico un brote psicótico es un delirium espiritual delirium ¿cómo se llama? religioso me sale delirium listo patinó y se fue para arriba bueno es entendible porque está buenísimo está buenísimo empezar a ver cosas y empezar a decir puedo volar puedo no sé no dejé todos somos uno claro ver de repente el mundo así puede estar buenísimo pero no es la realidad yo no te creo para eso puede estar bueno pero no es así yo no creo el mundo para eso él creó el mundo sino más bien lo formó para que sea poblado hay que poblarlo para que exista como un mundo finito creado lo que Dios verdaderamente quiere es una morada en los mundos inferiores en consecuencia su anhelo debe ser de forma tal que producirá un exceso salud que hallará expresión en un modo yo por eso la famosa expresión del revés Keilin hoy lo es de Toyu tenés que agarrar las luces del mundo de Tou que es este mundo caótico y meterlas dentro de Keilin de recipientes de Tikun de este mundo o sea si vos podés canalizar todas esas fuerzas tremendamente espiritual en algo físico entonces en materia entonces pudiste tener los dos pudiste hacer una simbiosis de los dos buenísimo eso está buenísimo ahí sí antes es difícil ¿no? porque vos si sos muy espiritual no querés la materia sos muy material muy material no vas a que la otra para eso estamos aunque esta en el lo de Ratshó del rayo estamos trabajando pero bueno yo lo conté cabalas veces pero algunas le pregunté a la regla cómo puede ser que se puede tener cabalatol de Simhara cómo es que uno puede aceptar el Yudha que uno diga bueno yo me entrego a vos hago lo que vos querés pero que sea con alegría aparentemente la alegría tiene que venir de uno de algo que le gusta a uno pero cabalatol no es algo intrínsecamente alegre aparentemente es algo que bueno lo hago porque yo me pidió y listo o sea dejo de lado mi ser aunque yo no quiera hacerlo y lo hago el ser es ese bueno entonces le preguntaba a Rebe bueno le preguntaba a Rebe no tenés la materia que te está ataconando yo lo sé porque es que el Rebe es así eso es lo primero que Rebe le estaba comiendo en una comida cuando había fallecido ya el Friedrich Rebe y estaba también su cuñada el Rayal el Rayal era más grande entonces el Rebe dijo primero que conteste el Rayal el Rayal contestó que el Friedrich Rebe en realidad anterior dijo en un mamar que por cuanto que la persona viene directamente de Hashem y Hashem puede unir opuestos entonces Hashem le dio la posibilidad al ser humano de unir opuestos después el Rebe dijo le preguntaba a Rebe y luego la respuesta del Rebe y el Rebe dijo yo no veo ninguna contradicción no hay contradicción bueno porque él ve divinidad en todo bueno claro porque él está fundido entonces dice el mismo Hashem que me ordena hacer lo que él me dice es el mismo Hashem que me ordena estar alegre entonces es lo mismo ¿cuál es el problema? para él que se enrede claro bueno para él es más fácil ¿se entiende? es tremendo el borte el concepto del Rebe dice ¿cuál es la contradicción? Hashem le dice que tengo que estar alegre y Hashem le dice que tengo esas cosas porque me dijo bueno entonces si estoy alegre porque me dijo porque él está fundido él no tiene una personalidad el Rebe no tiene una persona el Rebe no quiere irse a comer claro bueno nosotros estamos todo el tiempo esa lucha constante si no provoca alegría también quizás es un poco uy me gusta el Iesut y cabalatoles uy no sé nada no porque la alegría no es una alegría personal no es por Hashem pero nosotros sí nosotros sí claro es difícil y por eso es la pregunta esa pregunta nosotros cuando estamos alegres generalmente estamos alegres desde nuestro lado desde el que nos gusta a nosotros y cuando tenemos cabalatoles más del lado de Hashem bueno lo hago pero a veces te pones contento porque lograste cosas y eso también es fiel en realidad al final del cabo claro que lograste cosas que es un alegre así racional es un racional entonces sale de un ego por eso uno tiene lo mejor es estar fundido anularse y cuando uno se anula puede unir opuestos puede estar alegre y unir anulado a la vez a pesar de que aparentemente la alegría es la expresión del ego podría congeniar las dos es difícil pero pero no confundas difícil con imposible no 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 eso es que hablar así que hablar Hashem no la es imposible igual la necesidad de Hashem una vez escuché por qué los Mashpib siempre los favoritos se habla de nivel tan alto si no estamos más bajo porque la escala la barra siempre tiene que estar arriba la barra siempre tiene que estar arriba porque si pones la barra baja es muy fácil primero porque la verdad nosotros siempre nos va a costar y generalmente hasta poder llegar a un lo que la gente no se da cuenta es que tal persona para poder llegar a donde está cayó muchas veces antes ahora en día que está muy de moda el emprendedurismo 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 entonces la gente dice uy mirá es el tipo de mercado libre ¿cómo hizo? yo vi muchas notas a veces pero lo que la gente no sabe es que él falló muchas veces antes de llegar a eso hubo prueba de error prueba de error un montón de veces hasta que le pegó en una y cuando le pegó y se dio cuenta de negocio también le costó hasta que llegó donde está nadie de repente se levantó una idea y la idea fue exitosa desde el principio eso no existe entonces es lo mismo uno dice mirá esta persona qué bien estudia todos los días una hora una hora y media y hace este fila muy bien pero la verdad es que si llegó y está haciendo todo lo que hace hubo un momento donde no lo hacía y seguramente le costó quizás también le está haciendo lo que le está costando y le está costando bueno dice esta es la naturaleza de las cosas desear ser absorbidas en su fuente el fuego por ejemplo tiende a subir a su fuente el fuego se quiere para arriba dice el elemento fuego por lo que sin aceite y pábilo o algún otro combustible es imposible contenerlo bueno entonces esto es lo de nosotros nosotros tenemos un alma por lado y es como el fuego se quiere para arriba y por otro lado tenemos la mecha que nos quiere llevar para abajo que es la que retiene el fuego la mecha y el aceite no voy la mecha sola sin aceite aun cuando es sostenido por el aceite y el pábilo el pábilo debe ser la mecha se agita constantemente el fuego quiere subir está acá pero no está está acá pero no está alzándose y cayendo y cayendo el fuego titila oscila analogamente sucede con el fulgor que da vida a toda la creación siendo no más que un fulgor se encuentra en un permanente estado de razón entonces el mundo este nivel de Malhut que ayer está creando el mundo con este nivel de Malhut que dijimos solamente un reflejo de ayer está todo el tiempo oscilando el mundo está oscilando remontándose a lo alto en consecuencia se lo llama sediento y ahora volvemos al principio y dice ¿por qué sediento? porque estamos sedientos siempre ha habido por subir cada vez más alto como está escrito por eso mi alma cantará a ti y no callará la llama inferior procura siempre a la llama superior y no descansa y este es el significado de Aksmea Aksmea es el sediento porque es Aksmea el sediento se refiere que la Hei Aksmea la Hei está sedienta se refiere que la Hei tiene sed Aksmea esto aluda al Malhut ¿qué pasa? nosotros tenemos cuatro letras el nombre de Ayer Yud Kei Balkei esto es famosa esto es el de Tshuva puro nos tenemos cuatro letras el nombre de Ayer Yud Kei Balkei la Yud de Jochma la segunda Hei es Binah las Bab son seis son las Midot y la última Hei es Malhut y es que decimos que la última Hei está sedienta que es Malhut ¿y por qué está sediento? porque ¿quién es Malhut? nosotros nosotros somos la expresión del Malhut de Dios del reinado de Ayer Ayer nos queda a nosotros para reinar sobre nosotros y que es que el mundo está sediento que nosotros estamos sedientos que eso queremos justamente elevarnos esto aluda al Malhut que se corresponde con la Hei final de Abay similarmente Midrash Rabah interpreta Beibarán cuando ellos fueron creados como Beheibarán ¿qué es Beibarán? que fuimos creados nosotros Beheibarán Ayer nos creó con la Hei nos creó con el reinado nos creó con este atributo de reinado de Ayer que siempre oscila o sea que ya por naturaleza somos medio dipolarios quiero pero no quiero sí pero no es esta culpa al final no por naturaleza tenemos esto esta variedad no sabemos bien quién somos esto es la lucha del ser humano saber quién es entonces se ve en toda la filosofía se instala en el tacto la lucha de ser vuelve a ser quien eres ah bueno está bien es muy buen libro es genial es muy buen este libro y ser absorbido dentro de su fuente y al respecto se ha dicho ¿no son mis palabras como el fuego? o sea tal como la llama tiende naturalmente a subir como has observado del mismo modo la palabra de Dios con la letra Hei él los creó siempre quiere repuntarse a lo alto bueno seguimos la letra Hei en su estado divino no es Dios libre igual a las letras del habla mortal que no tienen voluntad independiente la articulación verbal humana es inerte intrínsecamente desprovista de voluntad y razón claro uno dice la Hei como la Hei habla la Hei tiene voluntad bueno no claro nosotros las palabras solamente la nombramos claro nosotros la palabra es claro es como es algo inerte que lo usamos para comunicarnos pero no tiene una voluntad en sí misma pero en ayer las letras es como que tienen una cierta nefes un cierto poder una cierta voluntad y razón para nosotros es apenas un vehículo y recipiente para que alguna facultad como el intelecto o la emoción se invista en ella o sea las palabras son están muertas si no vienen con un sentimiento atrás por ejemplo si yo digo palabras desordenadas no dijiste nada no inclusive palabras que tengan palabras que son huerentes en sí mismas pero están desordenadas y no tienen un sentimiento o una idea atrás usted no quiere decir nada por más que sean palabras muy interesantes no sé tengo hermenéutica no sé tengo no sé palabras de no sé la nada el yo el ego palabras pueden ser palabras súper profundas pero si yo las empiezo a tirar así se la nada no formo nada bueno porque claro las palabras sirven para expresar cuando hay un sentimiento y una idea atrás pero Dios no es libre de referirnos a la habla divina de la misma manera las letras del habla divina están dotadas de voluntad ¿qué pasó? como que sí como que tienen pues el habla divina se crea la fuente de hojman del gané del superior o sea que el atributo de malhut del mundo de atzirut se vuelve el átix para briá bueno, etc dicen sí sí dicen en Midrash Jejá encontramos las letras vinieron a testiguar en el Zohar encontramos las letras aparecieron para que con ellas el universo fuera creado y con el Zohar al final de la introducción comenta los inteligentes brillarán estas son las letras que tienen inteligencia para lanzarse ante el rey cada cual conforme su posición bueno, este es el famoso Midrash que dice cuando ayer creó el mundo vinieron todas las letras que querían empezar vino la Ale y dijo yo quiero que la Torah empiece conmigo ellos le dijo que no vinieron todas hasta que vino la VET de Balejim Baray Loquim y al final fue la VET porque ayer de Brajá bueno, esto es todo el Midrash porque ayer me eligió la VET quiere decir que sí que las letras tienen cierta voluntad que no tienen y tienen que ser de intelecto y se quizá me les declara que a ellos se debe a que las letras se llaman inteligentes por lo tanto es posible decir que la letra gay desea ascender y inspirar dentro de su fuente claro, si no nos entiende ¿qué dice que la gay quiere subir? ¿a dónde quiere subir? ¿cómo quiere subir? ¿una letra quiere subir? ¿sí? ¿y por qué la segunda y no la primera? ¿por qué? son iguales bueno digo con la misma letra pero pero representa otra cosa claro bueno, por lo que representa pero es verdad es una buena pregunta ¿por qué? sí, es verdad es como usando las letras pero es la misma letra pero representa dos cosas sí sí en consecuencia dice en el momento en que ella Shina está en gran amor con su amado la intensidad del amor que ella no puede tolerar se encoge enormemente hasta que nada de ella se ve sino un minúsculo punto ¿y qué es? una yud o sea la gay se convierte en una yud y la yud representa la inclusión de la gay con la nada entonces un segundito bueno pero también está explicado que la gay esto que explica acá que la segunda la primera gay que está al lado de la yud yud kebab gay yud kebab gay la gay también quiere subir a la yud y eso que está acá cuando la primera gay quiere subir ¿sí? ¿y qué pasa? es interesante por ejemplo uno tiene johmá y tiene biná en johmá el concepto ¿todos saben qué es johmá y biná? ¿sabés? bueno johmá es el atributo de lo que se llama sabiduría hay tres atributos intelectuales sabiduría, entendimiento y comprensión ¿sí? sabiduría es el concepto como está todavía pristino puro y sin desarrollar por ejemplo una persona dice no sé estoy tratando de ver una idea para ver cómo hacer una lamparita que sea más eficaz que sea más eficiente energéticamente la persona de repente pum se le prende la lamparita y se le ocurre una idea y esa idea todavía está sin desarrollar ¿sí? esa es sabiduría esa idea todavía está anulada a la persona todavía no tiene una una identidad es una idea pero no tiene identidad todavía está desarrollada después viene biná biná es entendimiento cuando la persona agarra esa idea y la expande ¿sí? a lo largo y a lo ancho y empieza a ampliar y cuando uno empieza a ampliar ya se siente una cierta una cierta independencia de la idea y es más a veces la idea se puede estirar tanto que se aleja del origen ¿sí? a veces pasa que uno tiene un desarrollo tanto de una idea que uno dice pero ¿esto para qué era al final? ¿sí? bueno esto es por ejemplo porque a veces biná como usted el desarrollo se desarrolla tanto que termina en cualquier lado por eso puede pasar que de una idea acá Iliése le hubiera dicho que no son las mujeres tienen binatras que se van por cualquier lado bueno es verdad por eso es verdad que las mujeres tienen más biná y el hombre tiene más jocmá pero les faltan las dos es como decir no sé un ejemplo la idea de la energía nuclear que la inventó la idea primordial no era hacer una bomba ¿sí? pero después de repente en biná se desarrolló tanto la idea que puede terminar en algo muy lejano a la idea principal y después está that que es comprensión que es el nivel no más interesante a mí para mí es el nivel más interesante que es el que conecta lo que vos sabés y entendés con el sentimiento es el puente que une el saber con el entender con el sentimiento porque si no vos podés saber muchas cosas entender muchas cosas y no te comprometa nada pero este si no aplicamos that si no comprendemos el yur no nos sirve para nada entonces nos quedamos con una filosofía intelectual muy interesante y nos queda ahí pero si no nos interpela como personas y uno sale de ese yur y dice bueno ¿qué cambia de mi vida en base a esto? y ese es that el that es lo que dice bueno ahora que estudié ¿qué va a cambiar? si no va a cambiar nada bueno entonces quedó en sabiduría y entendimiento fundiendo yur listo terminó discutimos hablamos un poco de filosofía y listo pero si no aplicamos nada nos tiene que interpelar a nosotros bueno entonces acá dice que la primera hei que es biná que es el entendimiento al ser que el entendimiento ya hay una cierta existencia separada como hay un desarrollo también quiere anularse ¿a quién se anula? a la primera yur a jokmá la mujer se quiere anular al hombre pero no le sale en mi caso en verdad pasa eso el hombre necesita de la mujer la mujer necesita del hombre porque la idea hojman está adivinada el hombre necesita el desarrollo de la mujer sino también es trunco una persona que se queda solamente un hombre solo es un hombre trunco ya había trunca bueno ¿quedó claro? que es una yur o sea la hei se convierte en la yur y la yur representa a ver si bueno resumen con esto antes de la creación solo existían él y su nombre la fuente de vida para toda la creación estaba observida en su fuente en consecuencia cuando ésta se manifiesta como una fuerza vivificante siempre tiene la naturaleza de ascender como la naturaleza del fuego de subir sediento significa que la hei tiene sed las letras divinas poseen voluntad y razón pero es que no me quiero decir porque era él y su nombre y no él solo no él es un hombre porque él es Hashem la esencia la esencia infinita y su nombre es la parte finita y cuando estaba Hashem antes que era el mundo su nombre estaba anulado la parte finita estaba anulada la infinita Hashem es uno su nombre es uno bueno eso es lo interesante cuando dice Hashem es el Hashem Hashem es el Hashem Hashem es el mismo concepto Hashem es la parte infinita el Ok Nu es nuestro Dios la parte finita que decimos en Hashem que los dos aspectos la parte infinita Hashem con la parte finita Hashem son uno son dos caras de la misma moneda por eso estaba importante el perfil de Hashem porque es tan importante porque uno está en ese momento lo que está proclamando es todo es ayer lo finito y lo infinito son dos caras de la misma moneda y para Hashem no es que lo infinito es más que lo finito ¿por qué? no es que lo finito ¿por qué? no precisamente son dos caras es lo mismo es lo mismo del mismo ser entre porque nosotros pensamos que nosotros somos la lacra no, para nada nosotros somos una expresión de Hashem nosotros somos finitos el mundo es una expresión de Hashem el mundo finito como lo conoce es una piedra es una expresión de Hashem una piedra inerte como la ves como la ves vida es una expresión de Hashem y al revés de lo que te pones a pensar es mucho más elevado porque como dijimos antes cuando el maestro se expresa en lo más bajo ahí se ve justamente la grandeza del maestro esto que ayer puede haber quedado una piedra algo tan separado algo tan sin vida algo tan tan diferente de ayer bueno no sé qué decir que es un infinito es limitarlo en realidad no existe es algo para que entendamos decir solamente que es infinito es limitado bueno pero eso está bien caemos siempre caemos en el lenguaje porque es una herramienta que tenemos para poder entender la verdad no se puede entender la esencia justamente una de las cosas que es que nosotros vamos a poder percibir cuando hayamos que todo es ayer esa es una de las grandes cosas que hayamos que uno va a poder percibir que allí no está en todo por eso el alto rega antes de fallecer el smartsefer antes de fallecer está hablando con el hijo y él le preguntó al hijo ¿qué ves ahí en el techo? y él le dijo veo una viga una viga de madera y él le preguntó al papá ¿vos qué ves? no, yo veo las letras de ayer como las están creando bueno ok porque él veía como no es que no veía la madera de material para él la madera era una expresión de ayer lo que él veía lo que él veía la expresión de ayer